El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis ¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 17. Hoy, un hombre le hace una pregunta a Jesús. Le dice, ¿Cómo puedo conseguir? ¿Cómo puedo comprar? ¿Cómo puedo negociar? ¿Cómo puedo ir al cielo? Y Jesús va a dar una respuesta que nos interesa a todos. Jesús va a dar una respuesta que te interesa a ti, me interesa a mí. Vamos a ver de qué se trata este Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 30. Oído al tambor, ¡paren la oreja! ¡Los buenos somos más! Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del Libro de la Sabiduría. No se puede comparar con la piedra más preciosa, porque todo el oro junto a ella es un poco de arena, y la plata es como un lodo en su presencia. La tuve en más que la salud y la belleza. La preferí a la luz, porque su resplandor nunca se apaga. Todos los bienes me vinieron con ella. Sus manos me trajeron riquezas incontables. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos. ¡Sácianos, Señor, de tu misericordia! Todos. ¡Sácianos, Señor, de tu misericordia! Enseñanos a ver lo que es la vida, y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? ¡Sácianos, Señor, de tu misericordia! Llénanos de tu amor por la mañana, y júbilo será la vida toda. Alégranos ahora por los días y los años de males y congojas. ¡Sácianos, Señor, de tu misericordia! ¡Haz, Señor, que tus siervos y sus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria! ¡Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras! ¡Sácianos, Señor, de tu misericordia! Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, la Palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de Aquel a quien debemos rendir cuentas. Palabra de Dios ¡Te alabamos, Señor! ¡Aleluya, aleluya! ¡Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos! ¡Aleluya! ¡El Señor esté con todos ustedes! ¡Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos! ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó, ¡Maestro bueno! ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿Por qué me llamas bueno? ¡Nadie es bueno, sino sólo Dios! ¡Ya sabes los mandamientos! ¡No matarás! ¡No cometerás adulterio! ¡No robarás! ¡No levantarás falsos testimonios! ¡No cometerás fraudes! ¡Honra a tu padre y a tu madre! Entonces, Él le contestó, ¡Maestro! ¡Todo eso lo he cumplido desde muy joven! Jesús lo miró con amor y le dijo, ¡Sólo una cosa te falta! ¡Ve y vende lo que tienes! ¡Da el dinero a los pobres! ¡Y así tendrás un tesoro en los cielos! ¡Después, ven y sígueme! Pero al oír estas palabras, El hombre se entristeció Y se fue apesadumbrado Porque tenía muchos bienes Jesús mirando a su alrededor dijo Entonces a sus discípulos ¡Qué difícil les va a hacer a los ricos Entrar en el reino de Dios! Los discípulos quedaron sorprendidos Ante estas palabras Pero Jesús insistió ¡Hijitos! ¡Qué difícil es para los que confían en las riquezas Entrar en el reino de Dios! ¡Más fácil le es a un camello Pasar por el ojo de una aguja Que a un rico entrar en el reino de Dios! Ellos se asombraron todavía más Y comentaban entre sí Entonces ¿Quién puede salvarse? Jesús mirándoles fijamente les dijo Es imposible para los hombres Mas no para Dios Para Dios todo es posible Entonces Pedro le dijo a Jesús Señor Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte Jesús le respondió Yo les aseguro Nadie que haya dejado casa O hermanos o hermanas O padre o madre O hijos o tierra Por mí y por el Evangelio Dejará de recibir en esta vida El ciento por uno En casas Hermanos Hermanas Madres Hijos y tierras Junto con persecuciones Y en el otro mundo La vida eterna Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amados hermanos Invoquemos la presencia del Espíritu Santo Sobre nuestra vida Pidámosle a él Que nos asista Que nos acompañe Que prepare nuestro corazón Y nuestra mente El terreno donde vamos a sembrar La semilla de su palabra Que nos haga tierra fértil Pidámosle Al Espíritu Santo La gracia de poder confiar No en las riquezas Sino en Dios Digamos todos juntos Santo y divino Espíritu Llénanos plenamente De tu luz De tu sabiduría Para interpretar tu palabra No como palabra humana Sino como palabra de Dios Que es en realidad Y que ejerza su acción En nosotros los creyentes Amén Sean bienvenidos Queridos hermanos Quienes nos siguen A través de las redes sociales Les saluda el padre Marcos Galvis Un abrazo en la distancia Para cada uno De ustedes Buenos días Buenas tardes Buenas noches Mis hermanos Hoy es domingo Día del Señor Domingo 10 Del mes de octubre Alabo y bendigo a Dios Por este día Por este encuentro Por esta oportunidad Me siento muy contento Queridos hermanos En este día Porque hoy Dios mediante María Santísima El padre Andrés Eloy Podrá salir de la clínica Donde estuvo recluido Después de tanto tiempo Con mucho reposo Con un médico Con una enfermera Quien le va a asistir En la parroquia En la casa Pero me alegra mucho Que ya ha salido Del peligro De esta gran enfermedad Que le azotó Que golpeó fuertemente Al padre Y bueno Sé que muchos de ustedes Están orando por el padre Y les agradezco Su oración El padre hoy Dios mediante Este domingo Como a las 2-3 de la tarde Vamos a estar recibiéndolo Para ser enviado A la parroquia A la casa A descansar A guardar reposo Este Todavía tiene la tractomía Todavía tiene dificultades Pero ya puede respirar Ya puede Moverse Estando inconsciente Dios le ha concedido La salud Y me alegra mucho Porque ha sido un sacerdote Que ha luchado En contra de esta enfermedad Y ha vencido En el nombre de Dios Otros Han fallecido Muchos sacerdotes También han fallecido A causa de esta enfermedad Seguimos orando Por todos ellos Y agradecemos a Dios Por la vida Del padre Andrés Que el señor Le bendigue Que el señor Le acompañe En todo momento Mis hermanos La palabra de Dios De este día Está tomada De El libro Del evangelio Según San Marcos San Marcos En el capítulo 10 Versículo 17 Repito Marcos 10 17 Nos va A mostrar A un hombre Nos va a mostrar A una persona Nos va a mostrar A alguien Preguntándole Al señor Acerca De la vida eterna La palabra de Dios En este día Nos va a mostrar A una persona Adinerada A un hombre rico Que quería ir para el cielo Que anhelaba Ir para el cielo Que quería La vida eterna Miren Humanamente El rico Ya había conseguido Todo Y era un rico Bien portado No Era un rico Que no se portaba Mal Era un rico Que desde joven A pesar de tener Riquezas A pesar de poder Ser libertino Se había abstenido De varios pecados De la fornicación De los robos De los homicidios Se había abstenido De muchas cosas Malas Y entonces La palabra de Dios Nos muestra Que este rico Que se había abstenido De todas estas cosas Malas Se acerca a Jesucristo Para decirle Para hablarle Para explicarle Que él quiere ir al cielo Que él quiere tener vida eterna Es como que quería comprar Es como que quería decirle Mire cuánto hay Cuánto tengo que pagar O cuánto tengo que dar Para ir al cielo Pero no se trata De cancelar Una cantidad de dinero Se trata de Hacer obras Que ayuden Que contribuyan Para que uno pueda Acercarse a Dios Yo le aseguro Que si Jesucristo Le dice Bueno Usted para ir al cielo Tiene que pagar Tanta cantidad de dinero El rico Fue dicho Bueno Está bien Vamos a comprar El pase para el cielo Ahorita Estaba Leyendo Noticias Viendo noticias Y como la gente Está entusiasmada Por ir a la luna Y de hecho Ahorita Están haciendo Este Reservaciones Están haciendo Planes Están buscando Los costos Más baratos Para ir a la luna ¿Cuánto vale ir a la luna? Eso es impensable Hace unos años atrás Y ahorita Ya hasta precios Le están colocando Para ir a la luna Entonces el hombre Se acerca a Jesús Con una pregunta similar Le dice Mire ¿Qué es lo que tengo que hacer Para conseguir la vida eterna? A ver ¿Qué tengo que pagar? ¿Cuánto debo cancelar? Como si la vida eterna Se tratara de pagar Una cuota Como si la vida eterna Se tratara de cancelar Una El dinero Yo le aseguro Que si Jesús le fuera dicho A este hombre Mire Usted paga tanto Y va al cielo Pues el hombre se fuera Hasta animado Le dice Pues está bien Lo cancelo Y voy al cielo Pero Jesús Le da una respuesta Y le dice Mire Ese dinero que tiene Esa fortuna que tiene Véndala Y désela a los pobres Si usted quiere ir al cielo Debe ayudar al prójimo Debe ayudar al más necesitado Los pobres eran Los que no tenían que comer Los que estaban muertos de hambre Los pobres eran Los que estaban desnudos Sin ropa Los pobres eran La viuda Los huérfanos Quienes no tenían nada El dinero que usted tiene Tiene que repartirlo A los pobres Porque tanto tiene acumulado Tanta fortuna tiene usted Que hay personas Que la necesitan Véndela Y dásela a los pobres Y el hombre no lo hizo No le importó Y me llaman la atención Los discípulos Porque Jesús empieza A decirle a los discípulos Que difícil le va a hacer A los ricos Entrar al cielo Que difícil va a hacer A los que confían En la riqueza Y los discípulos Llegan y dicen Señor ¿Quién va a ir al cielo Entonces? ¿Quién va a ir A la presencia de Dios? Todos tenemos Claro La mentalidad del judío No era ser pobre Ustedes por lo menos Pueden ver Abraham Que era rico Isaac Jacob Salomón El rey David Tenían dinero Eran ricos Y ese era el modelo Y ese era el modelo Para ellos Esas eran las personas Que ellos querían ser Los discípulos También querían tener Y entonces se cuestionaron Y dijeron ¿Y nosotros Cómo vamos a conseguir El cielo Si también queremos Tener riquezas? Pero Jesús Jesús da una clave En este evangelio Muy bonita Y llega y le dice Y me gusta Me gusta Nadie que haya dejado Hermanos Hermanas Padre Madre Hijos Tierras Por mí Por el evangelio Dejará de recibir En esta vida El ciento Por uno En casas Hermanos Hermanas Hijos Tierras Junto con persecuciones Y en el otro mundo Vida eterna Jesucristo le hace saber A sus apóstoles Jesucristo le hace saber A sus discípulos Oigan bien Que van a tener En esta tierra También muchas cosas Por haber dejado También van a tener Tierras Familia Casas Hogar Jesús le enseña A sus apóstoles Que en el mundo Venidero Va a tener La vida eterna Quien se haya Desprendido De todas estas cosas Jesús le dice A sus apóstoles Que van a tener Vida eterna Y la vida eterna No se acaba La vida eterna No se la roban La vida eterna Es para siempre Jesús enseña A los apóstoles Algo que a nosotros Nos cuesta Y se llama Desprendimiento Jesús enseña A sus apóstoles A ser Desprendidos Y el desprendimiento Es dar Algo Que a mi Me duela Dar Yo estoy Comiendo Y mientras Que yo Esté comiendo Y quede lleno Agarro Y digo Bueno Aquí queda una comidita Se la voy a Dar a alguien Está bien Pero a usted No le costó nada A usted no le dolió Pero si usted Cuando va a comer Dice yo tengo hambre Pero aquí al lado Tengo un mendigo Que tiene hambre Le voy a dar De mi comida Aunque mis tripas Rujan Aunque a mi me cueste Aunque tenga hambre Eso se llama Desprendimiento Desprendimiento No es Dar cosas Que yo tenga Que me sobren O que yo tenga Y que bueno Tengo de más Antes que se me pudra Antes que se me dañen Antes que se me ensucien Pues la voy a regalar No El desprendimiento Es lo que Jesús Le dijo Al joven Vende lo que tiene Y dáselo a los pobres Eso es Desprendimiento Y ese desprendimiento Para conseguir vida eterna Nos cuesta Cuando ustedes y yo Vamos a dar algo Debemos dar Pero que nos duela No dar de De migajas No dar De lo que nos sobra Dar hasta que nos duela Mire Yo estoy admirado Estos años Estos últimos Cuatro Cinco años Hemos hecho En Santa Rosa Hemos hecho La actividad Con los niños Y este año También la vamos a hacer Y me alegra mucho Como la gente Va aprendiendo Y mejorando Cada año Como la gente Va aprendiendo A ser desprendida Es más Cuando llegan Las cajas Inclusive Llegan cartas De niños Llegan cartas De personas El año pasado Leí Muchas cartas Que decían Padre Nosotros Los niños De primera comunión O de confirmación Hemos Cada uno Comprado Un par De zapaticos Nuevos Hemos reunido Y aquí Le estamos enviando Y me mandaban dibujitos Que bonito Niños jóvenes Adultos Que decían Padre Estos trajes Los tengo En mi casa Pero no los estoy usando Están nuevos Y en buenas condiciones Se los envío Para que se los dé A la gente Que bonito Y año tras año Las personas Han aprendido A enviar La ropita Los juguetes Las medicinas Para los niños Aquí en Santa Rosa Que no tienen A lo mejor Las mejores condiciones Muchos de ellos Vienen a la misa Siempre los domingos Con la misma ropita Los domingos Vienen con mucha alegría Con mucho entusiasmo A recibir la comunión dulce Un caramelito Que el Padre les da Ahorita en diciembre Si Dios quiere Y María Santísima Se acercará Muchos niños A recibir De lo que nosotros Los enviamos Gracias al desprendimiento De mucha gente Pero cuánto nos cuesta Ser desprendido Cuando Jesús Cuando Jesús Le dijo a aquel hombre Vende lo que tiene Y darle el dinero A los pobres Dice No No lo hizo Hay muchas personas Que no lo hacen No envían la donación Pero escuchan el evangelio Que el Señor les bendiga Oran por nosotros Que el Señor les bendiga Y agradezco a todos Los que ya han enviado Su cajita Su donación Que el Señor les bendiga El desprendimiento Debe ser En nosotros Necesario Cuando el hombre Le pregunta a Jesús ¿Cómo hago Para tener vida eterna? Jesús le dice Pues mire Cumple los mandamientos Ponte bien con Dios Jesús no le dice A aquel hombre Solamente Vaya Haga obras de caridad Jesús le dice A aquel hombre Ponte en sintonía Con Dios Arregla tu vida Con Dios Amor a Dios Sobre todas las cosas Y el hombre dice Yo ya amo a Dios Yo ya me he puesto En sintonía con Dios Ahora ama a tu prójimo Mucha gente Necesita de lo que usted Tiene de sobra Pues dele De lo que usted Tiene de sobra Y aquel hombre dijo No señor No puedo Hacerlo Tengo mucho Evangelio de San Marcos Capítulo 10 Versículo 17 Vamos a prestar atención Para ver de que se trata Este desprendimiento Que Jesús nos propone A nosotros En aquel tiempo Cuando salía Jesús Al camino Se le acercó Corriendo Un hombre Se arrodilló Ante él Y le preguntó Fue humilde el hombre Realmente Quería hablar Con Jesús Cuando vio a Jesús Salió corriendo A encontrarse con él Qué bonito el gesto De aquel hombre Mire Qué bonito es que Vio a Jesús Y no se hizo indiferente Tenía dinero Tenía plata Era rico Se arrodilló Se arrodilló Ante Jesús Resulta que los ricos Piensan que no deben doblar La rodilla Mire yo me río Cuando van los ricos A la misa En el momento De la consagración El pueblo Se pone de rodillas Pero cuando va Un rico Cuando va una autoridad Cuando va alguien Que tiene Ínfulas de grandeza En el momento De la consagración Ni siquiera Se arrodilla Y mira A los otros Como extraños Como que ¿Y esto por qué Se arrodillan? Tontico Se arrodillan Porque ahí está Jesucristo Que es más grande Y más poderoso Que todos Y muchos ricos Ni de rodillas Se colocan Este rico Se puso de rodillas Ante Jesús Y le dijo Maestro bueno ¿Qué debo hacer Para alcanzar La vida eterna? El hombre Estaba preocupado Tenía todo Lo que quería Económicamente Materialmente Había logrado mucho Pero le faltaba Algo Necesitaba Conseguir La vida eterna Necesitaba Conseguir La vida Para siempre Le dice a Jesús ¿Qué debo Hacer Para conseguir La vida Para siempre La vida eterna ¿Qué es lo que Me toca hacer? ¿Cómo la pago? ¿Cómo la consigo? ¿Cómo la encuentro? ¿Cuánto vale? Aquel hombre Le pregunta a Jesús Una pregunta Que ustedes y yo También queremos conocer ¿Quién quiere ir Para el cielo? ¿Quién quiere tener Vida eterna? Pues todos Ahora Jesús Le dice Oigan ¿Por qué me llamas Bueno? Nadie es bueno Sino sólo Dios Ahora Cristo le dirige La mirada A Dios En primer lugar Le dice El bueno es Dios Si quieres conseguir Vida eterna Orienta su vida En los caminos De Dios Muchas personas Con las riquezas Han desviado Los caminos Que iban a Dios Por el mundo Por ejemplo Los ricos Los ricos No van a misa Los ricos No se quieren confesar Los ricos No se quieren bautizar No quieren Este contraer matrimonio Los ricos Se apartan De la iglesia De las cosas de Dios Ya ni al templo van Antes le decían Señor Si me das riqueza Voy al templo Ahorita que tienen Todo Ya ni a las cosas De Dios Jesús le dice A aquel hombre Dirige tu vida Hacia Dios Cumple los mandamientos Oiga Ya saben Los mandamientos No matarás Ustedes saben Que es matar Quitarle la vida A alguien Pero también Criticar Chismear A alguna persona Eso es matar No cometerás adulterio El adulterio Es cuando usted es casado O es casada Y le pone los cuernos A su esposa O a su esposo No cometerás adulterio No robarás Robar es cuando me llevo Algo que no es mío A la casa Cuando me llevo Cosas ajenas No levantarás Falsos testimonios Las mentiras Los falsos testimonios No nos llevan Al cielo No cometerás Fraudes Los comerciantes Los que venden Que cometen fraudes Estafas Engañan Honra a tu padre Y a tu madre Papá y mamá Se respetan No levantarle la voz No gritarlos No insultarlos Muchos hijos desobedientes Groseros Insultan a papá Y a mamá Oigan Él le contestó Maestro Todo eso Lo he cumplido Desde joven Jesús lo miró Con amor Y le dijo Solo falta Una cosa Que bueno Joven Que bueno Hombre Me alegra Que eres un hombre Que vas por el buen camino Pero te falta Una Mire Había cumplido No matar No matar No cometer adulterio Dos No robar Tres No levantar falsos testimonios Cuatro No cometer fraudes Cinco Honra a tu padre Y a tu madre Seis Le faltaba el séptimo Le faltaba Le faltaba una sola cosa Quería conseguir Una sola cosa Y escuchen Lo que le faltaba Solamente le falta Una sola cosa Ve Vende lo que tienes Da el dinero A los pobres Y así tendrás Un tesoro En los cielos Después Ven y sígueme Pero al oír estas palabras El hombre se entristeció Y se fue apesadumbrado Porque tenía Muchos bienes Era un rico Era un poderoso Tenía mucho dinero Tenía mucha fortuna Tenía mucho Se arrodilló ante Jesús Estaba por el buen camino Iba por el camino al cielo Solamente le faltaba Vender lo que tenía Y darle el dinero A la gente pobre Y no pudo hacerlo No pudo hacerlo El desprendimiento Le quedó grande El ser desprendido Le costó mucho Pero miren los discípulos Jesús mirando a su alrededor Dijo entonces A sus discípulos Qué difícil Les va a hacer a los ricos Entrar en el reino de Dios Los discípulos quedaron sorprendidos Ante estas palabras Pero Jesús insistió Hijitos Qué difícil es para los que confían En las riquezas Entrar en el reino de Dios Más fácil es a un camello Pasar por el ojo de una aguja Que a un rico Entrar en el reino de Dios Ellos asombrados todavía más Y comentaban entre sí Entonces quién puede salvarse La mentalidad de los discípulos Era ser ricos La mentalidad de los discípulos Era seguir a Jesús Por un reino Santiago y Juan Cuando estés en tu reino Siéntenos a tu derecha Y a tu izquierda Tenían la mentalidad De Pedro Cuando Jesús le dijo Sufrir Y padecer No señor Nosotros vamos al reino Jesús le dice Apártate Satanás La mentalidad de los judíos Que la gente le obedeciera Esclavizarlos Acabarlos Y pasaron por el pueblo Los samaritanos Le dijeron No entren aquí Querían hacer bajar fuego del cielo Y entonces ellos se preocuparon Y dijeron Nosotros seguimos a Jesús Porque queremos ser ricos Queremos tener Y viene Jesús a decirnos Que no podemos tener Que le va a ser difícil A los ricos entrar al cielo Y nosotros queremos el reino Jesús mirándolo fijamente Les dijo Es imposible Eh Hijitos Qué difícil es para los que confían En las riquezas Entrar en el reino de Dios Más fácil es a un camello Pasar por el ojo de una aguja Que un rico Entrar en el reino de Dios Los que confían No en Dios Sino en las riquezas Les es difícil Entrar en el reino de Dios Oigan Ellos asombrados todavía más Y comentaban entre sí Entonces ¿Quién puede salvarse? Jesús mirándole fijamente Les dijo Es imposible Para los hombres Más para Dios Nada es imposible Entonces Pedro le dijo Señor Ya ves que lo hemos dejado Todo Para seguirte Jesús le respondió Yo les aseguro Nadie que haya dejado Casa Hermanos o hermanas Padre o madre O hijos o tierras Por mí Por el evangelio Dejará de recibir En esta vida El ciento por uno En casas En hermanos Hermanas Madre Hijos Y tierras Junto con persecuciones Y en el otro mundo La vida eterna En el otro mundo La vida eterna El desprendimiento Por seguir a Jesús Tiene como resultado La vida eterna El desprenderse Almacenadas Desprendido con aquellas cosas Que tenemos de sobra Que tenemos almacenadas Que tenemos guardadas Que hay gente que necesita Que hay gente que padece De hambre De sed De vestido De medicina Desprendidos Desprendidos con lo que tenemos Y en la vida eterna En el otra vida Vamos a tener El premio De la salvación Que la palabra de Dios Habite En nuestros corazones Amén El Señor Este Con todos Ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les Acompañe Siempre Amén Dios le bendiga Dios les acompañe Les habló El Padre Marcos Galvis Un feliz día Para todos Los quiero mucho Nos vemos mañana Adiós mediante A la misma hora Por el mismo canal No falten Los esperamos Hola Sé que te gusta Oír la palabra de Dios Por eso Te invito a suscribirte En nuestro canal de YouTube Padre Marcos Galvis No se le olvide Darle la campanita Donde vas a recibir Vídeos Enseñanza De temas De la palabra De Dios También vas a recibir El evangelio del día Luego Puede darle me gusta A nuestra página En Facebook Padre Marcos Galvis Y también nos puede seguir En Twitter Padre Marcos Galvis Estos enlaces Los encontrarás En la descripción Del video Porque no solo de pan Vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios El evangelio del día Con el padre Marcos Galvis Marcos Galvis Marcos Galvis Gracias.